¡Hola, hola! Mis chiquitas y chiquitos preciosos, bienvenidas al canal. Ya saben que siempre los invito a suscribirse y compartir el video, para que cada día seamos más chiquitas y chiquitos preciosos. Sin más que decirles, ¡empecemos! Y comencemos con la I am Ferb, ya que estuvo subiendo unos videitos bastante potentes. Sin embargo, algo que sorprendió es que su novio estuvo subiendo un video junto a ella. Y también estuvieron en un live juntos, en el que pudimos ver cómo se agarraban a los besos, nos estuvieron contando algunas anécdotas. Y bueno, ahora vámonos con Dome Lipa, que estuvo pasando tiempo con sus amigas Mont Pantoja e Ingratax, ya que estuvieron yendo juntas al concierto de Justin Bieber. Y la verdad es que se la pasaron muy bien. Incluso Dome nos contó que no sabe inglés. Creo que, o sea, literal, estacioné mi camioneta como al otro lado del perro mundo. Y a ver si no se la llevó la grúa porque era un lugar para no estacionarse. Veamos. Veamos el trayecto de esto. Ok, nos llevaron mi camioneta. Todo bien, todo fine. ¡Qué buen concierto! ¡No manches! ¡Suscríbete! ¡Tú, Dios, todos! Por otro lado, su novio o exnovio, Deco, estuvo yendo de fiesta después de un concierto. Y estuvo acompañando a una de sus amigas a su cumpleaños. Sin embargo, a los fans no les gustó que estaba demasiado junto a ella. Cuando te encontré, me sintió perdido cuando... ¡Esto es ronquísimo! Es el remix, el remix. Sin embargo, al parecer a alguien que no le gustó esto es Adomeliva. Ya que le estuvo dando me gusta a un tweet que decía... Y bueno, en sus presentaciones también ha estado usando una paletita. Que todos recordamos es el símbolo de Adomeliva. Y al parecer, Kuno también se dio cuenta. Ya que dijo que... Cuando alguien no es capaz de callarse el puto hocico. Capaz de dejar de usar a una persona para su negocio. Y capaz de ser un caballero. Y es que todos dicen que Deco ha estado utilizando a Adomeliva. Uff, definitivamente no sabemos cómo acabará esto. Pero esperamos que todos felices y nadie herido. Pero bueno, siguiendo con Kuno, él se estuvo defendiendo... Veo que mucha gente me etiqueta en sus videos pensando que soy yo. Entonces, ¿para qué dejen de pensar que soy yo? Y opinar de mí como si me conocieran y fuera una mala persona. Aquí pueden ver que nunca ha habido una conversación alguna con esta persona. De hecho, ella me escribió algo y borró el mensaje. ¿Quién sabe qué habrá sido? Pero bueno, no fui yo. No tengo nada que ver con esta historia. Entonces, déjenme etiquetarme y... Nada. Yo siempre con una sonrisa en el rostro saludo, abrazo y doy foto a cualquier persona. Que se me acerque. Y no tenía que aclarar esto, pero mucha gente está como teniendo una imagen de mí que no existe. Entonces, por eso salí a decir esto. Que bueno, ahí está el hecho de que no fui yo porque yo no le escribí nada de eso. Y bueno, ahora vámonos con Ignacia Antonia. Ya que al parecer estuvo recibiendo rosas de alguien. Nos respondió si está embarazada, cuántos novios ha tenido e incluso habla de este fetiche de los pies. Y es que recordemos que al principio vimos como Max le besaba los pies a Fer. Pero bueno, veámoslo a continuación. Moods domingo. No me bañé, no me cambié. Cama todo el día y eso estuvo épico y genial y me encantó. Personalmente odio los pies, odio ver pies, odio ver hasta mis pies. No me gusta que me vean los pies, no me gusta que me toquen los pies. Me cargan, no entiendo, no lo comparto. Pero respeto todos los gustos. Calor por mil, o sea, literal, estoy muerto de frío. Hace muy frío aquí y ya no puedo. No sé armar outfits con frío. Y tener frío me da ganas de dormir todo el día y estará acostumbrada. Por otro lado, su ex Keblex estuvo pasando algunos momentos incómodos y ya no salió de fiesta. No mames, está cayendo el cielo, hermano. Porque al final no fui al cine. Quería los bolos, tampoco fui a los bolos. Y también estuvo dando a entender que superará a Ignacia. Y es que un afán le dijo, nos batearon a lo que él le dijo, pero la vida sigue. Sin embargo, otros creen que hay más onda entre ellos. Ya que muchos creen que él le mandó esas rosas a Ignacia. Y ella también le estuvo comentando en uno de sus videos. Pero otros recalcan que él no quiere nada con ella. Ya que mientras Ignacia le comentaba a él, él le estuvo comentando a esta chica. Que la verdad le hizo un video en el que al parecer a ella le gustaba a él. Y él le estuvo comentando una carita de sorprendido. Pero bueno, ahora vámonos con otra parejita. Nicole Figueroa y Augusto Jiménez. Ya que ella estuvo subiendo un video con un peluche. Y muchos creen que Augusto se lo regaló. Sin embargo, él subió otro video que decía, tenían razón. Ay, no sabemos en qué anda esta parejita. Otra parejita que no sabemos en qué anda es Miroslava y el Rod Contreras. Ya que ambos han dejado saber que están solteros. Y aunque ambos fueron al concierto de Kenia, al parecer no pasaron tiempo juntos. Y ella dijo, ouch mi corazón, qué difícil y triste son las despedidas. A lo que él dijo, los hombres siempre tienen la culpa de todo. Y también le estuvo dando me gusta al tuit del hermano de Domelipa que decía, en 20 horas vemos a Justin Domi. Y también le dio me gusta a este tuit que decía, cuando se dará cuenta del gran error que está cometiendo. Y es que todos dicen que ahora Rod está detrás de Domi. Y honestamente no podría afirmártelo. Pero dime qué piensas en los comentarios. Y bueno. Sus amigos Sofie y Omai estuvieron grabando con Jason Derulo. Definitivamente esta colaboración me sorprendió. Y bueno. Ahora vámonos con Montpantoja. Ya que Polima le estuvo comentando en sus videos. Pero ella ha estado feliz en el concierto de Justin Bieber. Y también nos estuvo subiendo fotos con su amiga. Ingratax. ¿Será que lanza un nuevo tema musical? Y bueno. Ahora vámonos con Orson. Ya que estuvo pasando tiempo con Primora. Y todos dicen que él terminó su relación con Vale. Díganme qué piensan en los comentarios. Oye guapo, espérate que te la chupo. No vale, no vale, no vale. Se va a cortar ese tipo. No, no. Qué mierda. La quebraste porque es video. No. No. ¿Qué es eso? Me voy a cortar con esto petejo. ¿Qué mierda? Esa chila está en casa. Y bueno. Hasta ahí concluyo el video de hoy. Espero que te haya gustado. Ya sabes que siempre estamos al tanto de las noticias y novedades que ocurren en TikTok. Y antes de despedirme mandar un saludito muy especial a todas mis chiquitas y chiquitos preciosos que en el video de hoy son... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!